A 12 PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este viernes 22 de marzo del 2024. Qué placer estar aquí con ustedes, chulada de clima en esta bella ciudad minera, precioso el clima, una temperatura de 19 grados, soleado. Oigan, ni parece que haya pronóstico de que vaya a haber nevada para el fin de semana, ¿no? Primero el pronóstico decía que la probabilidad era de que nevara sábado y domingo, y ahora nada más dice que el domingo. Así que ahí se va disipando, así que a ver, ¿quién cree que vaya a nevar? ¿Ustedes creen que vaya a nevar, muchachos? Yo tampoco creo que vaya a nevar, pese a que el pronóstico dice, está soleado, hermoso el día. Y ayer y antier ha estado el día soleado. Bueno, una temperatura de 19 grados en este momento, vamos a tener una máxima de 22 y tuvimos una mínima de 7 grados. Nuestras líneas telefónicas para que esté en contacto con nosotros, el teléfono en cabina 645-101-2833, el WhatsApp 645-34-05501, en Facebook, en Instagram, en antes, la plataforma de Twitter y en TikTok. Nos encuentra como ororadio107.3 FM y como elmineral.com.mx. Y en YouTube nos encuentra como arrobaelmineraltv. Vámonos con la información. Qué miedo con el presidente de la República. AMLO revela que pide consejos a Benito Juárez y nunca le ha fallado. Le digo que el presidente se avienta cada cosa. Bueno, qué bárbaro. Bueno, a ver, al destacar que Benito Juárez ha sido su referente y guía en su actuar como gobernante, Andrés Manuel López Obrador manifestó que Juárez todavía está entre nosotros. Juárez todavía gobierna con su ejemplo. Al encabezar la ceremonia 218 del aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, la última en su sexenio, el mandatario federal reveló que en diversas ocasiones ha acudido a quien llamó el mejor presidente de México para pedirle un consejo y nunca afirmó le ha fallado. Debo confesar, dijo aquí, en la tarea de gobernar que me ha correspondido en estos años, ha sido menos ardua y más terza que la convulsa que vivió Juárez. No, sí, definitivamente, ¿no? Ahí en los 1800 las cosas eran completamente diferentes. Dice, porque desde hace mucho tiempo tengo a Benito Juárez como referencia y como guía. Han sido, ah, bueno, como referencia. Hombre, qué bárbaro eso de que le pide consejo. Dice, y nunca, nunca me ha fallado porque Juárez todavía está entre nosotros. Juárez todavía, bueno, yo creo que es su legado, ¿no? El legado de Juárez. Porque eso de que está entre nosotros, Juárez, bueno, su legado sí le creo al presidente, pero Juárez, bueno, habría que ver. Bueno, ¿qué más de información? Hoy ya salen de vacaciones todos, ¿no? Yo iba a decir el nivel básico, pero es básico, medio, medio, superior y superior. Todos hoy salen de vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues tras el inminente inicio de las vacaciones de Semana Santa, el Aeropuerto Internacional allá en la Ciudad de México ha emitido una lista de recomendaciones a todas aquellas personas que decidan viajar a distintos destinos dentro o fuera del país durante esta temporada. Por medio de un comunicado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha difundido una serie de sugerencias a través de sus redes sociales para los viajeros que utilizarán la terminal aérea durante las vacaciones. Algunas de las recomendaciones incluyen lo siguiente. ¿Piensan viajar, muchachos, en avión? Bueno, confirmar el horario del vuelo con la aerolínea. Eso sí, fíjese, porque luego uno cree que lleva una hora y que esa hora es la que permea en todo el mundo, ¿no? Y luego se encuentra con cada cosa, checar eso bien. Revisar las condiciones del boleto del avión y la documentación del equipaje, familiarizarse con la lista de artículos prohibidos y restringidos y luego quiere llevar uno hasta el perro y el gato, ¿no? Y requieren documentos el perro y el gato y la mascota. Y luego todo lo que quiere llevar uno en el avión cuando llega ya la maleta a estar sacando todo, ¿no? Familiarizarse con la lista de artículos prohibidos y restringidos en el equipaje de mano y o facturado. Llegar al aeropuerto con anticipación de dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas antes para vuelos internacionales. Verificar que la información del vuelo coincida con la mostrada en la pantalla del aeropuerto. Oigan, ese es todo un caso, ¿eh? Luego de repente en la pantalla no la mueven. Fíjense que hay un vuelo que es en la mañana de la Ciudad de México, Hermosillo. Mucha gente. Ahora sí que se le va el avión porque no aparecen en las pantallas y cinco minutos antes ponen ahí la sala y tienes que correr de una sala a otra en la Ciudad de México y ya no llegas. Cuando ya llegas a la sala ya está cerrado. Está cerrado, le dicen, y nadie lo puede abrir. Nadie puede abrir el vuelo ya. Seguir las indicaciones del personal de la aerolínea con la que se adquirió el vuelo, portar identificaciones oficiales con fotografía y cualquier documento solicitado por la aerolínea, mantener vigiladas las pertenencias, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted va a viajar por avión, esas son las indicaciones. Si va a viajar por carretera, por favor verifique el buen estado del vehículo en el que va a viajar. Ya lo llevó con el mecánico, ya le dio servicio, ya revisó que las llantas estuvieran bien, ya sea que vaya para el río de Sonora, si va para las playas de Sonora, si va para el otro lado también, a donde quiera que vaya vía terrestre, por favor verifique las condiciones de su vehículo antes de salir a carretera. Y tercero, o lo cambio al primero, si va a salir de vacaciones, que alguien se quede a cuidar su casa porque los amantes de lo ajeno luego hacen de las suyas. Uy, deje sola su casa. Híjole, fíjese que recordando en alguna ocasión a una pareja que salió de vacaciones, ya iba a decir de la tercera edad, pero ahora ya no se le dice, es con juventud acumulada. Se fueron de vacaciones y cuando regresaron ni estufa tenían. Algún día le voy a decir que nos dé la entrevista para compartirlo a esta persona que les estoy comentando. Le dejaron su casa vacía, ¿eh? O sea, tuvieron tanto tiempo de entrar y salir y volver a entrar y salir y cargaban y cargaban cosas y nadie se daba cuenta ni los vecinos. Regresaron de sus vacaciones porque se estuvieron los 15 días fuera y su casa sola y no le avisaron a nadie que le estuviera dando vueltas o que alguien se quede a cuidar la casa ni a los vecinos. Le dijeron vacía la casa, ¿eh? Cuidado con eso, por favor. En otros temas, mire, el INE recibe 24 mil preguntas para primer debate presidencial. Seleccionarán 108 reactivos. 24 mil preguntas. 108 reactivos, pues, ¿cuánto irá a durar, no? ¿Cuánto irá a durar el primer debate? Se va a poner bueno, se va a poner bueno. A ver, dice el Instituto Nacional Electoral y la Cigna Lab realizaron la entrega de las 24 mil preguntas que se recibieron para el primer debate presidencial, de las cuales el laboratorio de ITESO deberá seleccionar 108 reactivos. Denise Merker y Manuel López San Martín, quienes moderarán el primer debate, recibirán en las primeras 12 horas del miércoles, previsto a la realización del encuentro, las 108 preguntas seleccionadas por este centro para que de forma libre determinen cuáles preguntarán a las candidatas y candidato. De las preguntas, oye, que le... Hablando de candidato o candidatos que le negaron el registro ya de plano, ¿no? que le dieron el último no a Verastegui. Dice, de las preguntas recibidas por la ciudadanía hasta la medianoche del 21 de marzo, el INE detalló que 13 mil 484 son obligatorias y 10 mil 516 opcionales. Bueno, ya van a empezar con los debates presidenciales. A ver, ¿qué más de información? Ah, que comienza la entrega de material electoral en Sonora sin contratiempos. Previsto a los preparativos de la elección del 2 de junio, se realizó la entrega de material el día miércoles ya, del material electoral de soporte en los distintos distritos federales del estado. Material plástico como urnas, casillas, mamparas, así como papelería, tinta, entre otros, fue recibido en las instalaciones del Distrito Federal número 3, allá en Hermosillo. ¿Qué más del proceso electoral que estamos viviendo histórico en México, en Sonora, en Canané y en la región? Que el INE de Sonora destruirá más de 50 mil credenciales para votar. ¿Por qué? Porque no fueron por ellas. A ver, para evitar el uso indebido de credenciales para votar que hayan sido dejadas por ciudadanos al recoger su reemplazo de vueltas o por terceros o que se retiran de los módulos, el Instituto Nacional Electoral en Sonora destruirá 50 mil 623 credenciales para votar en sus instalaciones. La vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, Luz Helena Flores Sánchez, compartió que estas credenciales son primeramente inhabilitadas y después son trituradas y enviadas a una recicladora allá en Tlaxcala. Explicó que esta destrucción de credenciales pertenece al primer trimestre del 2024 en donde se estarán destruyendo el doble que el trimestre anterior en donde se reportó la trituración de poco más de 20 mil. que cosa bueno nos vamos a ir a una pausa y regresamos gracias por acompañarnos. Borderland todo en un solo lugar somos tu solución aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo SUV camioneta o troque en todas las marcas y modelos motores suspensiones transmisiones frenos sistemas de enfriamiento dirección batería sistema eléctrico detallado de interior y exterior todo en mantenimiento servicio e instalación de autopartes en la compra de un C de 4 llantas la alineación es gratuita aprovecha los miércoles de Wonder Walmart donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva porque somos sinónimo de calidad además clarifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo con los mejores financiamientos nos ajustamos a tu bolsillo nos ubicamos en el 1200 de la avenida G en Douglas Arizona llámanos al más 1-520-364-2424 te atendemos en español una parada todas las soluciones Borderland patrocinador de Oro Radio mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea de las empresas mexicanas de cobre industrial minera México y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626-5009-79 mineros unidos defraudados 55 millones de dólares haz que tu marca brille con oro radio 107.3 FM y el mineral punto com punto MX con nuestra amplia cobertura y audiencia diversa tu empresa no pasará desapercibida aprovecha nuestros paquetes especiales para nuevos clientes promociones cruzadas y eventos promocionales llega a un público más amplio y haz que tu negocio resplandezca en oro radio contáctanos ya y eleva tu marca al siguiente nivel no dejes pasar esta oportunidad de destacar en el mercado comunícate con nosotros a cabina 645-101-2833 o al whatsapp 645-340-5501 hashtag haz que tu marca brille hashtag oro radio 107.3 FM hashtag el mineral com MX ya está en cananea lo más nuevo en diversión cajas de bateo en hit and run contamos con máquinas modernas para practicar tu bateo para chicos medianos y grandes ven a desarrollar tu habilidad para batear ideal para beisbolistas softbolistas y practicantes de bola lenta además disfruta nuestras instalaciones de los mejores eventos deportivos nacionales y mundiales en nuestras pantallas gigantes saborea el menú exquisito que tenemos para ti en nuestra cocina de snack internacional burger hot dogs entradas y mucho más acompañados de tu bebida favorita te esperamos en parque tamosura local 9 en un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche descansamos los martes estamos disponibles para tus eventos privados y familiares llámanos al 645-688-2833 2066 máxima diversión comida y entretenimiento en hit and run patrocinador de oro radio tenemos en la línea telefónica a martín eduardo martínez él es promotor del torneo de pesca que se va a realizar en el estado de sonora y me decían oye por allá por cananea y la región hay gente que le gusta pescar si hay si hay muchos qué gusto saludarte martín buenas tardes cómo estás buenas tardes buenas tardes bien gracias a dios aquí invitándolos a nuestro catorceavo torneo internacional de pesca de lovina primavera 20 24 como tú decías ahorita hay muy buenos pescadores en cananea ahí si nos están escuchando ahí en tu radio los invitamos que se vengan el próximo mes viernes 19 20 y 21 de abril por acá los esperamos cuáles son las bases quiénes pueden participar en dónde va a ser cuánto tiempo se va a llevar a cabo ok miren está muy sencillo el que quiera venir pueden entrar socios del club y público en general las inscripciones van a ser el viernes 19 en San Pedro de la Cueva en un restaurante conocido como Las Marías ahí los esperamos de 5 a 8 para que se inscriban y puedan entrar al torneo viernes de 5 a 8 allá en San Pedro en el restaurante María oye obviamente pues supongo que debe de saber de pesca así es ¿no? para poder inscribirse bueno y una vez que se inscriban ¿en dónde se realiza el torneo? el torneo en esta ocasión por el nivel de la bajo de la presa va a ser en una rampa que se llama el quelite en el municipio de Tepupa Sonora ¿tepupa? en el municipio de Tepupa está la rampa el quelite varios del sábado van a ser el sábado de 7 a 3 de la tarde y el domingo de 7 a 2 y la premiación va a ser a las 2.30 muy bien ¿qué premios habrá? el primer lugar le vamos a dar 30 mil pesos el segundo lugar 20 mil el tercer lugar 10 mil con su respectivo trofeo cada quien bueno eso por un lado por otro lado el costo de las inscripciones 1.600 pesos por pescador pueden ir hasta 3 pescadores por embarcación por lancha son 5 lobinas diarias hay que registrar 5 lobinas diarias y la medida mínima de cada lobina son 14 pulgadas 14 pulgadas muy bien oye pues felicidades primero porque hacer toda esta organización y conjuntar a toda la gente aficionada a la pesca que es todo un deporte que a quienes les gusta pues dicen que los relaja muchísimo y que los divierte mucho es una organización extraordinaria la que realizan año con año así es cada año tenemos dos torneos el torneo de primavera en abril y el torneo de otoño en octubre cada año lo hacemos y toda la en su público ahí en Cananea están invitados todos vénganse a conocer el bonito pueblo de San Pedro de la Cueva bueno entonces únicamente las inscripciones van a poder ser este vía presencial el día viernes 29 en este evento de 5 a 8 ahí en el en el restaurante María en San Pedro así es puede ser pueden marcar a mi celular y yo les paso el número después se pueden inscribir también con alguna transferencia que quieran hacer ah muy bien excelente excelente eh quieres dar algún teléfono al aire y como no 66 22 56 19 0 5 lo recibimos 66 22 56 19 0 5 con mucho gusto recibimos sus llamadas para inscribirlo muy bien excelente pues eh Martín muchísimas gracias algo que desees agregar muchas gracias por su llamada y están todos invitados a a la presa del novillo perfecto muchas gracias buenas tardes hasta luego buenas tardes pues ahí está para todos los aficionados de la pesca esta es su oportunidad va a haber premios aparte de que se van a divertir van a salir van a ver otras caras otra gente la inscripción mil 600 pesos y eh el viernes 29 allá en San Pedro en San Pedro de la Cueva van a poder hacer las inscripciones quienes no puedan acudir pues pueden llamar al teléfono 66 22 eh 66 22 56 19 0 5 a ver que más tenemos de información esta tarde ah ya les decía hace un momento que que le dijeron que no a Verástegui a Eduardo Verástegui que que no podía dice eh dijo Verástegui sueño con el día en el que ningún mexicano se tenga que ir a otro país a soñar en grande ese es mi sueño para México mi país dijo Eduardo Verástegui mientras reflexiona acerca de la migración el actor ha tenido dos misiones en fechas recientes por un lado se ha enfocado en su faceta de productor impulsando filmes en temática religiosa y problemas sociales además ha incursionado en la política como aspirante a la candidatura presidencial de México lo que está mal son los cárteles del poder dijo de la política que son los que se han encargado de violar a México por décadas enfatizó pero el INE no lo despertó del sueño que tenía de ser candidato a la presidencia de México de manera independiente al negarle desde enero pasado el registro por falta de firmas luego de este hecho el actor interpuso un recurso de revisión mismo que fue rechazado el día de ayer previendo ese escenario el actor ya se considera a horas de esa resolución víctima de la corrupción pues lo que asegura no desistirá en su intento de transformar el país qué cosa ¿no? bueno a ver ay Dios a ver mire en temas menos agradables menos sí Yasmin menos agradables que el SAT extiende horario para la declaración anual de empresas órale el servicio administración tributaria anunció una extensión en su horario de atención para que las empresas cumplan su obligación fiscal y presente en la declaración anual 2023 la ampliación de horario se implementará los días 22, 25, 26 y 27 de marzo así como el primero de abril de las 8.30 a las 18 horas la medida tiene como objetivo brindar servicio a los contribuyentes antes de que termine el plazo establecido para que cumplan en tiempo y forma con su obligación fiscal los días 28 y 29 de marzo no habrá servicio por tratarse de la semana santa por lo que el SAT invita a acercarse a sus módulos de atención los días y horarios antes mencionados para cualquier consulta o asesoría así las cosas oigan y que regresa a Gatel ¿no? al gobierno federal lo confirmó en la mañana el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el ex subsecretario el ex subsecretario de salud Hugo López Gatel regresó al gobierno federal sí, 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 sí está y se respondió además se le cuestionó sobre en qué puesto está trabajando a lo que el mandatario federal dijo que está de asesor de la presidencia en salud el ex aspirante de Morena la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Hugo López Gatel había renunciado a la subsecretaría de salud para buscar la candidatura allá en la capital del país en la Ciudad de México pero al no ser ganador de las encuestas internas de Morena López Gatel aseguró que había salido bien punteado pues presumió que en la segunda etapa del proceso interno rumbo al 2024 nueve de cada diez personas lo conocen y lo conocen bien bueno 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 qué cosa la política ¿no? bueno vamos a una pausa no con música muchachos bueno vámonos con música a través de Oro Radio nos vamos con algunas notas algunos reportajes a través de Facebook y regresamos gracias por acompañarnos mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea de las empresas mexicana de cobre industrial minera México y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Surrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626-5009-79 mineros unidos defraudados 55 millones de dólares AC Orlando Angulo para servirle y Alfonso Roltán somos los dueños socios dueños y amigos y compañeras de trabajo pues la idea surge de la necesidad de tener diversión nosotros no somos de aquí somos de fuera pero trabajamos en la mina y pues es evidente que no en todos nuestros descansos nos podemos ir hasta nuestras casas o algunos otros lugares lejarnos de aquí para tener pues cierta diversión entonces a raíz de eso fue que se creó la idea de las cajas de bateo y pues sinceramente pues fue en una cena una comida unos tragos o típico este borrachera que le podemos decir fue como se dio la verdad fue algo que empezó simplemente como que ajá ándale así espontáneamente un sueño digamos de sabes que pues falta falta esto sabes que cuando me quedo nos quedamos PlayStation en la casa algo lo coloquial vaya y no teníamos algo más algo más que hacer vaya entonces la verdad pues nació como un sueño se podría decir que X y ya conforme pasó el tiempo lo fuimos planteando esto se dio a partir de agosto desde el año pasado pues fíjate que no eso qué bueno que lo lo comentas así no precisamente como un hobby nos ha estado apoyando gracias a todas las personas que han venido pero en su mayoría también muchos han venido a querer entrenar nos han comentado que les gusta el concepto de cajas de bateo con un bar fines de semana y comida más que nada pero pero si se han acercado bastantes equipos este con nosotros de que oye sabes que pues queremos este membresías entrenar membresías de hecho traemos una idea mi compañero y yo de los martes hacerlo este martes de entrenamiento los martes se supone que vamos a cerrar pero lo vamos tal vez bueno traemos el proyecto ese de abrirlo como como martes de entrenamiento claro sin cocina sin cocina nada más serían las puras cajas de bateo y y venta de de soda refresco nada más agua claro que si a toda la gente que le gusta el béisbol lo practica y que se divierte con él están invitados a agendar su cita todos los martes no va a ser por fichas va a ser por tiempo la renta de las cajas nosotros vamos a calibrar a su gusto y a sus necesidades así para que pues desarrollen una mejor vista y tengan una mejor práctica de bateo si pues mira los días que va a estar abierto va a ser de miércoles a lunes hasta ahorita si está el horario es de 3 a a 11 la cocina se cierra a las 10 a las 10 actualmente como les digo queremos meterlo que es el el martes de entrenamiento y así como dijo mi compañero sería por hora calibrar la máquina la velocidad deseada de cada quien de cada equipo vaya y pues bienvenidos y que les siga gustando esperemos pues tenemos gran variedad de menús tenemos 3 secciones una que se llama paquetillenes que es donde están la pues la los platillos más grandes que realmente es para ya comer tenemos una slamburger que es una hamburguesa esvencilla típica con queso y tenemos la gran slamburger que es una hamburguesa doble ya para los que les gusta el comer las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626 500979 mineros unidos defraudados 55 millones de dólares AC Soldadura Rodríguez con más de 25 años de experiencia te ofrecemos herrería trabajos en techos barandales tejabanes puertas y ventanas hasta grandes estructuras metálicas pregunta por tu cotización en lo referente a construcción electricidad y pintura te hacemos el presupuesto sin compromiso trabajos 100% garantizados marca al 645 107 1861 o al 645 107 69 56 visítanos en la avenida Puebla entre quinta y sexta este número 7 en el cementerio viejo soldadura rodríguez patrocinador de oro radio en panadería el gran danés encuentras todo tipo de pan dulce como tonas pasticetas cuernitos de cajeta roles y una gran variedad para degustar en pan dulce también cuentan con pan para hot dog tortas y hamburguesa a precios muy accesibles panadería el gran danés está ubicado en chapultepec esquina con adolfo lópez mateos en la colonia campestre la roca abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8 30 de la noche panadería el gran danés muchos tratan de igualarlos pero ninguno se les acerca al delicioso sabor de panadería el gran danés patrocinador de oro radio vikingo gym la mejor forma de estar en forma actívate ahora turifica y moldea tu cuerpo vikingo gym con experiencia desde 1996 transformando tu físico contamos con entrenadores profesionales abanados por la AFESOL y la universidad del deporte y ofrecemos rutinas personalizadas dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr este cuerpo que deseas contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico nos ubicamos en calle 8 frente a la escuela con ocio te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9 30 de la noche porque el estar en forma siempre está de moda el vikingo gym patrocinador de oro radio 12 con 32 minutos 12 con 32 minutos ¿cómo le va? ¿cómo le va sin agua? sin agua 36 horas vamos a estar ya le decíamos el día de ayer le comentábamos por favor alcanzó almacenar agua porque bueno nos informaron desde hace un par de días lo habíamos publicado en el mineral.com.mx en todas las redes sociales en todas las plataformas que a partir del día de ayer a las 6 de la tarde se suspendería el servicio de agua potable porque se está implementando la última etapa respecto al rubro del agua del plan de justicia para Cananea y desde las 3 de la madrugada pues iniciaron los trabajos para la interconexión del nuevo tanque esta reconfiguración del suministro de la parte baja de la ciudad es una de las etapas más importantes y críticas para dar solución al tema de agua potable espero que si se haya enterado espero que si haya alcanzado almacenar agua y que no vaya a estar batallando durante esas 36 horas porque nos decían de la comisión estatal de la unidad cananea que podía extenderse hasta por 2 o 3 días que no tuviéramos el vital líquido y de aquí a que volviera a a llegar el agua hasta nuestros hogares así las cosas y hoy salen de vacaciones todas las todos los niveles básico medio superior medio superior y superior si va a salir de vacaciones ya le decíamos deje a alguien cuidando su casa porque luego los amantes de lo ajeno se encuentran la casa vacía cuando regresan obviamente seguridad pública hace sus rondines su trabajo pero pues si va a salir de vacaciones deje algún familiar deje a los vecinos que estén cuidando sus pertenencias y su domicilio por favor bueno vamos a una pausa y regresamos gracias por acompañarnos la tradición en canalea es el pico dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos familiares o con quien te sientas más a gusto te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura visítanos estamos ubicados en avenida durango número 12 abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche el pico dulce también está presente taquería la pasadita las marihuanas directo de Imuris a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza no dejes de probar nuestra especialidad las famosas marihuanas además de tacos y caldos pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas totalmente a mano que esperas para probar las originales marihuanas simplemente delicioso con más de 30 años de experiencia en taquería la pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de martes a domingo ven visítanos nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en avenida sinaloa a un costado de la yerbería frente al centro de salud en la colonia centro y también estamos en la calle 8 nuevo casalugo listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia además todo para el electricista herrero carpintero albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo además duplicado de llaves comerciales somos la ferretería más surgida de canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos guantes chalecos y lentes estamos ubicados en avenida campos mineros número 1 colonia minera 1 teléfono 64533 23156 nuevo casalugo mensaje urgente para los trabajadores de la mina de cananea de las empresas mexicanas de cobre industrial minera méxico y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de napoleón gómez urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número 6626 50 09 79 mineros unidos defraudados 55 millones de dólares AC descubre la dulzura con cracks dulcería en donde tenemos de todo tipo de dulces ya sea nacional americano tradicional o incluso sin azúcar en cracks satisfacemos todo tipo de gustos y necesidades además manejamos venta de paquetes y dulces sueltos para que puedas llevarte exactamente lo que deseas tú decides pero eso no es todo en cracks te garantizamos el mejor surtido al mejor precio qué más puedes pedir ah claro la mejor atención nuestro personal está listo para asesorarte y hacerte sentir como en casa visítanos estamos ubicados en avenida obregón número 180B en donde antes era la mueblería obregón somos el lugar perfecto para satisfacer tus dulces antojos te esperamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo porque nunca queremos privarte de tus golosinas favoritas abierto todos los días para realizar tus pedidos comunícate con nosotros al 656 107 08 97 recuerda seguirnos en facebook e instagram como arroba cracks dulcería cracks dulcería patrocinador de oro radio haz que tu marca brille con oro radio 107.3 FM y el mineral punto com punto MX con nuestra amplia cobertura y audiencia diversa tu empresa no pasará desapercibida aprovecha nuestros paquetes especiales para nuevos clientes promociones cruzadas y eventos promocionales llega a un público más amplio y haz que tu negocio resplandezca en oro radio contáctanos ya y eleva tu marca al siguiente nivel no dejes pasar esta oportunidad de destacar en el mercado comunícate con nosotros a cabina 645 101 28 33 o al whatsapp 645 340 550 1 hashtag haz que tu marca brille hashtag oro radio 107 13 FM hashtag el mineral com MX habrá que ver habrá que ver oigan tenemos invitados aquí en la cabina la fórmula del senado por morena loreña valles san pedro y heriberto aguilar castillo bienvenidos que gusto que estén con nosotros como están muy bien muy contentos de estar aquí en canané por supuesto de estar aquí en tu programa madrugaron 8 de la mañana conferencia les dije yo mando reportero mejor 8 de la mañana pues diario madrugamos diario diario bienvenidos que gusto que estén con nosotros y desde siempre madrugamos exactamente no es novedad no es novedad de veras que no desde chiquito en guay madre oye loreña temas temas importantes yo sé que ustedes traen la agenda estatal pero aquí en canané tenemos temas fundamentales el 5% el fondo minero que ya se está redistribuyendo por otro lado los mineros de la sección 65 las medicinas los servicios médicos las carreteras venimos por carretera si si venimos desde Santana pues nos fue bien yo llegué rápido ayer están están este les falta las carreteras están algunos tramos bien algunos tramos en mal estado hay algunas cosas hay que pues que todavía hay que entrarle con todo claro que sí claro que sí fíjate que justamente venimos de estar en una reunión con el sector minero ahí estuvieron los mineros de las 65 también estuvieron los mineros retirados platicamos sobre el plan de justicia para cananea que ha sido un gran avance para poder atender a sectores que pues por años no habían sido escuchados ni atendidos hoy qué bueno que pueden contar con ese apoyo solidario sé que a principios de este año además se incrementó y eso es muy importante que podamos atender e ir avanzando ya le entraste por lo fuerte tú o sea sí sí es cierto sí es cierto el fondo solidario el otro día sacábamos números de la ayuda federal que está recibiendo cananea que son cerca de 20 millones mensuales entre apoyo solidario que son cerca de 10 millones las becas las de 65 y más traes el número ahí a ver mira son 8 mil 121 personas que forman parte de los programas sociales de bienestar aquí en Cananea y con ellos llegan 31 millones de pesos aquí a Cananea sí así es oye pues pásame ese número ahorita porque está está bueno para hacer reportaje qué importante qué interesante el hecho de que la 4T haya volteado hacia los que menos tienen sí es muy importante fíjate que hay pues sectores que históricamente habían sido abandonados sí y se había privilegiado siempre la política de unos cuantos y llegó la cuarta transformación a invertir totalmente ese orden y hoy se atiende a quien más lo necesita a quien nunca le había tocado fíjate que Heriberto y yo fuimos constituyentes de la cuarta transformación y nuestra lucha siempre ha sido dejar atrás el asistencialismo como se había venido realizando desde hace muchos años y darle paso al ejercicio pleno de los derechos y fue así como llevamos a la constitución lo que hoy conocemos como la política social de la cuarta transformación interesante el tema constituyentes y explicárselo con peras y manzanas a nuestro auditorio los constituyentes la primera vez que fue una reunión de constituyentes precisamente fue la primera vez que se votó en México y ahora lo vuelven a restablecer ustedes con la 4T interesante importante irnos también nuevamente a la constitución si así es y en esa lucha estamos de devolverle ese enfoque social a la constitución y le llamamos el presidente bautizó a la 64 legislatura como el constituyente de la cuarta transformación porque ahí se sentaron las bases de esta etapa tan importante para nuestro país hoy vamos por la construcción del segundo piso de la cuarta transformación pero cuando llegamos a esta nueva etapa en nuestro querido México llevamos a la constitución lo que se convirtió en la política social basada en derechos y hoy celebramos que atendamos a mucha gente la verdad es que 8 de cada 10 hogares reciben alguno de los apoyos que hoy tiene garantizada la constitución apoyos a adultos mayores apoyos a personas con discapacidad y las becas muy importantes siempre nuestra apuesta es por la educación educación y más educación en ese sentido hoy celebramos que en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación vamos a llevar a la constitución a ver te lo platico muy rápido hoy se atiende a los adultos mayores a partir de los 65 años en el segundo piso vamos a llevar este apoyo a las mujeres a partir de los 60 ¿por qué a las mujeres? Yasmín porque las mujeres realizamos mucho trabajo no remunerado nadie nos paga por esa jornada que inicia cuando llegamos a casa y que a pesar de haber sacado adelante una jornada laboral pues tenemos que llegar a hacer los quehaceres a preparar la comida estar al pendiente de los cuidados y eso creo que es una importante retribución a las mujeres a partir de los 60 todas las adultas mayores pero también vamos a ampliar el apoyo a personas con discapacidad hoy la constitución dice de 0 a 29 años de edad en el segundo piso de la cuarta transformación toda la vida vamos a garantizar ese apoyo de 0 a 64 años de edad para que en ninguna etapa les falte lo necesario para vivir con dignidad y por supuesto las becas a mí me parece este un sueño cumplido y yo creo que a ustedes también estarán de acuerdo conmigo ya están universales para la preparatoria en el segundo piso de la cuarta transformación vamos por becas para el preescolar la primaria y la secundaria de manera progresiva vamos a llegar a todos los niños y niñas en este país oye Lorena pues hay que dejar hablar a los hombres porque nosotras las mujeres cállate oye Heriberto ese muchacho que creció y nació en Guaymas y mira donde andas ahora en Cananea fíjate que estamos muy contentos Yasmín porque hemos sido parte de forjar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador los cimientos del humanismo mexicano y fuimos parte de la primera etapa del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador que representó Hombre a hombre has estado ahí desde el principio platícame de esa época platícame de esa época desde siempre hemos estado en esta lucha por más de 25 años Sí en un llamado que hace el hoy presidente licenciado Andrés Manuel en aquel entonces desde otra trinchera Sí convoca a los jóvenes a que iniciemos una revolución de conciencias y nos convocó a las brigadas de la esperanza ahí coincidimos Lorena y tu servidor y una coincidencia donde yo digo que los ideales nos unen en una causa mayor en la causa del pueblo las mejores causas cuando se lucha por ideales cuando se lucha por causas representa encontrar felicidad en el que hacer diario representa que para nosotros la política es la oportunidad que tenemos de ser útil a los demás de encontrar felicidad en la felicidad misma del prójimo sobre todo cuando se atiende a los por los que menos tiene por los que menos puede en nuestra que hacer de nuestra vida desde ya bastante tiempo ha representado para nosotros una gran satisfacción y hoy podríamos decir que esa gran lucha que nos dieron por locos y por muertos porque decían que era imposible el planteamiento y la convocatoria que hacía la nación el licenciado Andrés Manuel Pesolor aquella gran convocatoria y poderosa y yo es donde considero y reafirmo que en todos nosotros en todo ser humano hay un espíritu de justicia que nos hace sentir bien cuando sabemos que estamos haciendo algo por los demás y claro que aquí es una definición muy precisa que los que nos dedicamos a la política este noble oficio y bueno porque así es no más que la han manchado los políticos corruptos del pasado como en todo hay buenos y malos hay buenos y malos pero en esta parte no solamente es tener la empatía no solamente es ponerte en los zapatos del ciudadano es también tener la compasión de hacer algo para aliviar el sufrimiento de los demás por eso cuando nosotros iniciamos ya en el triunfo del pueblo el 2018 que vamos a al congreso de la unión como diputados federales después de que acusaba el presidente que dos veces se la habían robado si no mira tú estuviste en todo ese trayecto en esa fraude electoral de 2006 que no nos dimos por vencidos porque teníamos un gran dirigente que tenía la convicción de que más tarde que temprano triunfaría nuestro movimiento porque representaba el bien del pueblo y eso nos lo transmitía a nosotros y eso nos permitió mantenernos de pie siempre después del fraude al día siguiente iniciamos nuevamente este caminar yo recuerdo que venía a Cananea con mis periódicos bajo el hombro y era difícil era tocar puerta por puerta o que estaba en en la sierra y al ahora al botear a ver todo este logro y digo ha valido la pena porque es una revolución de conciencia anteriormente yo le preguntaba en algunas ocasiones a Lorena cómo se vive desde la izquierda porque ahora son muy este son gobierno y ahora sí van en pista pero todo esto todos estos años no fueron fácil para vivir lo que hoy se está viendo y palpando ¿no? Así es así es han sido años de sembrar una semilla que germinó y que ha dado frutos y que hoy estamos muy contentos de estos primeros años de gobierno de la cuarta transformación ha sido increíble el logro que ha tenido el presidente Andrés Manuel y a nosotros nos gusta destacar una cifra más de 5.1 millones de personas han salido de la pobreza en estos últimos años y eso no tiene precedentes Oye Lorena a ver yo coincido en las cifras ¿no? los datos duros definitivamente sin embargo hay quienes acusan que en vez de enseñar darles el pescado enseñarlos a pescar ¿qué opinan de eso? No es falso es falso que esto afecte en ese sentido por el contrario mira todos necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas esenciales para poder salir a enfrentar la vida y son actos de justicia es un acto de justicia que hoy los adultos y adultas mayores reciban un apoyo una pensión universal además que no le va a intermediar nadie que directamente llega a su bolsillo y que puede disponer para lo que ella o él desee y hay quienes dicen que desde el 2001 ya lo tenía Fox esos programas pues mira hay quienes quieren desinformar recordemos que la primera persona que habló del apoyo para las personas mayores fue el presidente Andrés Manuel cuando él era jefe de gobierno allá en la Ciudad de México ahí me tocó ya estaba en la Ciudad de México en la XW sentó un precedente y recordamos como después lo mal copiaron porque la verdad es que fue una mala copia lo que inició en aquel momento el gobierno federal y hoy es un derecho constitucional eso es un antes y un después Yasmín está en nuestra constitución y así va a seguir estando y ahora a las mujeres las vamos a apoyar a partir de los 60 y es importante decir que por el contrario el proyecto de la Cuarta Transformación le apuesta a la justicia social pero además le apuesta a la educación el gobernador ha sido un aliado permanente para que muchos jóvenes este año por ejemplo en Sonora se van a apoyar a 150 mil jóvenes hombres y mujeres que hoy están en alguna universidad estudiando su carrera profesional pero no solo eso se está apostando por el mañana es decir con proyectos estratégicos que el gobernador ha propuesto ha trabajado para poderlos materializar se van a brindar en Sonora empleos de calidad yo te tengo una pregunta a ver tú con una maestría en administración pública y para aquellos que dicen que en vez de que se les dé el pescado o las pirinas se les enseña a pescar ¿de qué manera transforma las vidas de esos jóvenes de esos adultos mayores de quienes están recibiendo la ayuda? bueno es una transformación profunda las vidas de esos jóvenes porque además tiene un impacto nosotros hemos dicho siempre tenemos que ir a las causas de los problemas sociales y atender desde raíz y atender la raíz es generar ese bienestar que se necesita en cada hogar en cada familia donde se cuente con lo indispensable primero para subsistir para alimentarse para poder cubrir esas necesidades básicas pero además para garantizar el acceso a oportunidades educativas y que hacen una diferencia enorme en el bienestar de las y los jóvenes es muy difícil como imaginábamos o como lo vivimos incluso nuestras propias generaciones donde encontraba siempre un no y donde siempre siempre había obstáculos para poder desarrollarse y hoy se brinda esta por ejemplo lo de la preparatoria en esa etapa es donde en la mayoría de los casos los jóvenes desertan hoy con el apoyo ha significado una diferencia enorme entre permanecer o no permanecer y muchos de ellos llegan a la universidad y que bueno es nuestro deseo pero incluso Yasmina aquellos que no llegan o que no desean continuar con una carrera universitaria estamos convencidos que con el apoyo y con terminar su preparatoria van a obtener oportunidades muy distintas en el mercado laboral a no tener esa preparación es muy importante es algo esencial apostar por la educación y la doctora Claudia Sheinbaum dice lo mismo ella va a ser la presidenta de la educación pero no se puede ir a la escuela si no tienes lo indispensable para hacerlo es un juego lleno es un modelo único en el mundo en lo marido mexicano porque no obstante de atender una demanda social justa representa un modelo económico de un país que está dando resultados la pensión a los adultos es la más grande representa dignificar a los adultos mayores pero además una economía moral la beca a los jóvenes de prepa como dice mi compañera Lorena ha permitido que el abandono escolar se reduzca del 14 ahora al 8% eso representa transformación pero además es evidente y refutable que hay una economía mexicana que va por buen camino un peso un peso fuerte ante el dólar una inflación controlada y a la baja no hay las devaluaciones que estábamos impuestos a vivir cada vez que se culminaba un sexenio pero además lo que además debemos festejar porque somos una sociedad fraterna y solidaria es que más de 5 millones mexicanos se devaluaba cada sexenio me acordé del 94 me acordé en todas las crisis que hemos vivido a lo largo de nosotros somos a la generación de la crisis esa es la economía moral es lo que representa que el dinero del pueblo sea para el pueblo se maneje con justicia se aplique con justicia y se maneje con honestidad y esos son los resultados por eso ahora se vive la cuarta transformación en todos los lugares creo yo que estamos recogiendo los frutos de estas buenas políticas del gobierno federal del gobierno del estado un plan sonora que ha representado la ruta para avanzar en el planteamiento de la cuarta transformación en sonora que es el sonora de oportunidades y algo fundamental que tiene que ver con tu pregunta lo que nosotros creemos es en el crecimiento económico pero con bienestar social y eso los pensamientos neoliberales que era este dale la enseñanos a pescar no les el pescado pues pero como si lo que necesitamos eran oportunidades y las oportunidades tienen que convertirse en derechos constitucionales por eso ahora que se plantea a los jóvenes no es oportunidades para el joven es derecho del joven a estudiar el derecho a tener un buen empleo el derecho a tener buenos salarios el derecho a ser felices hacer una vida eso es lo que representa imposible hacer los cambios constitucionales que se requerían de fondo es como los constituyentes de 1917 ahora están los constituyentes de la cuarta transformación y este proceso de la transformación que ya se establecieron los cimientos que es el cimiento de los manidos mexicanos hoy sigue la construcción sobre esos cimientos el segundo piso de la cuarta transformación que también representa hacer cambios estructurales para que se sigan profundizando en los derechos del pueblo cuidando el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador por eso ahora estoy recordando ahorita que dijiste me quedé varada en lo de las crisis y el 94 y cuando se cayó el sistema en el 88 que ahí es donde surge la izquierda la izquierda mexicana a partir de ahí es cuando viene a empezar los primeros pasitos de la izquierda después de que se cae el sistema y que gana Salinas imagínate la satisfacción de nosotros cuando éramos un puñado yo mi primera vez que voté voté por el ingeniero Cárdenas te brillaron los ojitos convencido porque todos los que votaban en aquel entonces de oposición la oposición era el pan yo le decía no no puede ser votaban por el jefe Diego no es la misma no ven el bien del pueblo y ahora la satisfacción que tenemos es que llegamos a un gobierno que por primera vez ha volteado a ver al pueblo eso y esas experiencias son muy gratas porque ahora podemos caminar y llegar a una colonia y que ha sido este anécdotas muy que nos llenan mucho como seres humanos platíquenme en la mañana que han hecho porque en la mañana 8 de la mañana 8 de la madrugada este conferencia y luego fueron con los mismos retirados también ¿qué les dijeron los mineros? pues ahorita que dicen que camina pues todo lo que han caminado ¿no? sí pues nos fue muy bien este día ayer cerramos tarde allá en Santana empezamos el día de ayer en Magdalena en este recorrido y también muy bien recorrimos calles y calles y entusiasmo y aceptación por la tarde cerramos en Santana y por supuesto esta mañana iniciamos temprano a las 8 de la mañana encontrándonos con los medios de comunicación y pues sí más al ratito a partir de las 10 de la mañana nos encontramos con los mineros ¿qué les dijeron? y fíjate que muy bien estuvimos hablando de cuestiones particulares de tú conoces bien los temas la sección 65 tuvo una representación también estuvieron los mineros retirados estuvo el tema por supuesto del 5 por ciento y a todos de verdad todos con mucha disposición muy contentos de la voluntad política que ha habido en esta la etapa de la cuarta transformación en donde han sido atendidos donde han sido escuchados donde como nunca antes se han sentado a la mesa para plantear los temas y se han atendido de manera particular hay temas que están avanzando otros en los que vamos a estar muy atentos y en general nos fue muy muy bien hay un convencimiento de que hoy como nunca antes como los pueden apoyar a los mineros de la sección 65 que yo espero que para cuando ustedes lleguen el presidente de la república ya les tenga resuelto ese tema de la 65 del 5% para que esté más planchadito cuando lleguen ustedes de no llegar a resolverse cómo pueden ayudar a los de la sección 65 a los mineros retirados con el 5% pues fíjate como ellos mismos lo decían van muy avanzados porque van en el camino de una extraordinaria tensión del gobierno porque es un gobierno de justicia así es nosotros estamos convencidos de que se va a resolver su problema y más temprano que tarde y como dices tú nos den la sorpresa de que se resuelva antes que termine este gobierno si no tengan la certeza que se le va a atender con justicia y va a haber una resolución que convenga sacando grabado lo que estás diciendo si no pero además lo hemos hecho mira decíamos nosotros cuando andábamos en el 18 ya en la en la campaña voten por el licenciado Andrés Manuel voten por los diputados federales voten por los senadores para que haya una pensión a los adultos mayores y las hay voten para que haya becas a los jóvenes prepas y las hay voten para que los derechos sociales dejen de ser letras muertas y suben al rango constitucional y las hay hemos cumplido porque cuando luchas por ideales cuando luchas con la convicción de que el poder el poder es con fines idealistas y no egoístas encuentra respuesta porque hay mística porque hay la voluntad inquebrantable por lo que todo se haga sea por el bien de los demás entonces lo va a ver la respuesta pero además fíjate que lo hemos hecho Yasmin debemos de ser siempre congruentes en el espacio donde estemos yo fui legisladora de oposición en aquellos años del 2012 al 2015 fui diputada federal y en aquel entonces yo tenía comunicación con los mineros y me tocó recibirlos muchas ocasiones y acompañarlos en una gestión muy sentida en aquellos años tú recordarás eran las tarifas el consumo que se había acumulado el adeudo y logramos tocar puertas y resolver esa demanda social que ayudó a muchas familias cananenses en aquellos años y lo logramos siendo oposición hoy hemos sido siempre solidarios de todos los movimientos sociales que luchan por causas justas y los hemos acompañado y los vamos a seguir acompañando y ahora tarifas también hasta para la época de invierno porque aquí ya saben el invierno es crudo extremo a menos 7 menos 10 que las neuronas apenas te funcionan pero también ya lo anunció el gobernador que también algunos municipios incluyendo Cananea aparte del subsidio de verano también el subsidio de invierno en este sentido también otro de los temas que le duelen a Cananea es el tema del servicio médico yo sé que trajeron médicos cubanos y que según me han dicho son muy buenos que sí han dado muy buenos resultados el tema de medicamentos también son renglones a reforzar sí en esa etapa se está fíjate que es muy importante reconocer ahorita que tú hablabas de las cifras que cómo han invertido el gobierno del estado más de 100 millones de pesos aquí en Cananea como el gobierno federal incluso ha invertido en remodelaciones a mí me gusta mucho lo que hace Sedatu fíjate aquí se invirtieron 135 millones de pesos en la remodelación de la plaza principal y también de la avenida Juárez y quedó y casa de la cultura muy bien y los 63 millones de la casa de la cultura fíjate ahí nada más son 200 millones lo que se ha invertido por parte de Sedatu más lo que ha invertido el gobierno del estado y en materia de salud el hospital estatal que tiene sede aquí en Cananea ya está en etapa de transición al IMSS-Bienestar tú recordarás hoy tenemos esta figura en la cual el IMSS a través de esta parte del IMSS-Bienestar va a absorber en el caso del estado de Sonora ya se firmó el convenio ya están a punto a días tengo entendido de que se formalice esa transición al principio no lo entendíamos y luego hasta que nos explicó con peras y manzanas la directora del seguro social y nos dijo no es el seguro social es separado los empleados que están dados de alta en el seguro social es una vertiente y lo del IMSS-Bienestar es completamente diferente esta parte exactamente y esto es para brindarle atención al resto de la población no derecho a bien pero que tiene hoy el derecho a una atención digna en materia de salud y al abasto de medicamentos en esa transición se está se ha avanzado mucho y yo estoy segura que va a haber cada vez mejor atención médica en toda esta región muy bien pues para cerrar aparte oye yo sé que vinieron por carretera y se llegaron muy bien pero si tenemos unas carreteras que no están en condiciones óptimas no están al 100% y eso hay que ser realistas también tenemos una carretera muy peligrosa cananea y moris que ya había anunciado el gobernador en alguna visita que hizo a cananea que había un proyecto para ampliación precisamente para quitarle lo peligroso y este y las condiciones actuales sí fíjate pues en seis años y en tres años que lleva el gobierno del estado y seis años que lleva el gobierno federal pues no se puede hacer todo pero se ha hecho bastante y en tema de infraestructura es una de las partes esenciales para el desarrollo de un estado no pues ahí te la sabes de todas todas en este contexto hay un impulso para la carretera el mejoramiento de la infraestructura carretera en todo el estado ok y inicia con concatenar proyectos de de alta envergadura en Sonora por ejemplo la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica la modernización y ampliación del puerto de Guaymas la carretera Guaymas Chihuahua la modernización de las aduanas todo esto se concatena y forma parte del plan Sonora donde aprovechemos la infraestructura para el máximo desarrollo de nuestro estado y consigo viene la modernización del sistema carretero de Sonora en el caso de Cananea en el tramo de Imuris Cananea pues hay un proyecto que me tocó a mí también por ordenamiento del gobernador como yo como secretario de infraestructura en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Transporte adecuar una una modernización y ampliación de la carretera Imuris Cananea de tal manera que va a ser una carretera muy eficiente y que o sea ya está en el presupuesto y está en la visión del plan de los 100 puntos para la transformación está en el presupuesto o está en la visión está en la visión que esto cuando se está en la visión llega al plan al plan de desarrollo nacional 2024 2030 por lo que va a permitir que en los presupuestos de los ejercicios venga a avanzar el planteamiento de la modernización de las carreteras incluyendo la parte complicada de la carretera 204 30 porque va a ser de tres años la siguiente gubernatura ¿no? no bueno del nacional pero la la nacional la nacional ok recursos federales recursos federales que abarca y por supuesto está en una visión alineada el estado y la federación que eso es fundamental importante y a mí me da mucha alegría me sentí muy contento cuando la doctora hace su arranque de campaña y habla específicamente entre otras pero habla específicamente del plan sonora habla del sistema carretero habla de nuevas carreteras habla de cómo la modernización del puerto de Guaymas la ventana económica al mundo como como pilar de la economía de Sonora o cómo aprovechar los recursos naturales como el cobre de Caranea como el litio que tenemos en Bacadehuachi y ese ser parte de la relocalización del mercado global aprovechando la cercanía que tenemos con Estados Unidos eso es desarrollo es prosperidad es avanzar en el Sonora de oportunidades atendiendo también al Sonora profundo porque el el gobierno estatal anterior nos dejó todas las carreteras a medias no no mira lo dejó yo creo bueno aparte del gobierno quebrado llegamos en un punto de un gobierno quebrado pero también de pésima infraestructura por una falta de mantenimiento que ahora el doctor Alfonso Durazo un esfuerzo y una visión muy inteligente está sacando adelante proyectos como nunca como nunca o sea ve el desarrollo que ha tenido en materia de derecho al bienestar urbano cananea pero es la visión del doctor que estuvo planteando el plan de justicia de cananea que nos ha llevado a mejores espacios de mejoramiento urbano al tema del agua al tema de salud y a los temas de derecho laboral de bienestar trabajo digno y bienestar eso implica una gran visión pero sobre todo un compromiso con su pueblo por eso nosotros estamos muy contentos con el gobernador y con el presidente de la república porque miren nos lo han puesto muy fácil un minuto para cerrar cada uno como que ya nos vamos y estamos contentos de todo lo que se ha logrado oye este que hay por hacer en esta región entiendo que es muy fácil ser oposición porque señalan porque dicen esto está mal hecho pero cuando llegan y se sientan y legislar y administrar no es lo mismo ¿no? ¿qué hace falta en Sonora por hacer? Bueno estamos en la ruta en la ruta en una ruta de ahorita como bien se comentaba de poder recuperar el rezago histórico que tenía esta entidad y hoy hay resultados muy fehacientes Jazmín en México y estamos llegando a índices históricos de inversión extranjera directa y Sonora es la entidad número dos y ese es el trabajo es el liderazgo del gobernador Alfonso Brazo claro que hay retos encontramos al país y al estado en una situación deplorable pero hoy hay la voluntad y sobre todo hay el proyecto el proyecto que nosotros representamos significa eso desarrollo con bienestar y consolidar esa estabilidad económica y garantizar que esa inversión extranjera por supuesto que habilite espacios en donde las y los sonorenses puedan desarrollar su potencial y que puedan tener acceso a empleos dignos de calidad con sueldos y salarios que garanticen el bienestar de sus familias de eso se trata también el segundo piso de la cuarta transformación por supuesto consolidar la política social que ha favorecido a todos los sectores históricamente abandonados pero también pasar a un siguiente nivel en el fortalecimiento del desarrollo con bienestar ese es nuestro objetivo garantizar el bienestar de la gente y en ese objetivo vamos a poner todo nuestro empeño nos tocará desde el Senado de la República representar dignamente a las y los sonorenses y nosotros vamos a ser senadores presentes que estén de manera permanente atendiendo a las regiones del Estado de Sonora y haciendo eco de los anhelos de los deseos de las propuestas de los sueños porque no de las y los sonorenses en las diferentes regiones y ese es nuestro compromiso vamos a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República que eso en sí es un hecho histórico y con ella llegamos todas con ella ganamos todas es tiempo de mujeres transformadoras y nuestro compromiso es ese trabajar como lo hemos hecho siempre a lo largo de estos 25 años ahora por supuesto para brindarle resultados a las y los sonorenses Heriberto ha sido diputado federal en dos ocasiones yo he sido diputada federal en tres ocasiones y la verdad es que estamos felices de estar en este momento histórico y agradeciéndole a nuestro movimiento que hoy nos haya otorgado el mayor honor que hayamos podido recibir representar a nuestro proyecto en la Cámara de Senadores y por supuesto ahí representar a las y los sonorenses nuestro compromiso es firme cumplir a cabalidad con esa responsabilidad y estar aquí muy cerquita de la gente como nos gusta muchas gracias pues estuvieron con nosotros la fórmula al Senado por Morena Lorena Valles y Heriberto Aguilar Heriberto seguir avanzando en esta ruta que nos trazamos con el triunfo del pueblo el México de justicia el México de igualdad el México de la prosperidad material y en el alma que eso representa nuestro movimiento decirte que estamos convencidos que este es el camino correcto y que eso nos va a llevar a llevar mejores condiciones de vida para Sonora para Cananea para todas nuestras regiones y ese es nuestro compromiso el México de justicia sin corrupción la dignidad del pueblo mexicano sobre todo la dignidad de los más humildes ese es el compromiso como legisladores del pueblo muy bien excelente muchísimas gracias me retiro la cita es ahorita a las 2 de la tarde en el noticiero noticias sobre la mesa a través de la onda la onda 1190 en Phoenix regresamos gracias agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12pm noticias 12pm noticias